Wound and pentacle and sword, work here unto our desire, hearken here unto our world. Chords and scents are scourging on, powers of riches. This part that we call Wicca, and we will do an analysis of what is Wicca and masonería, and what can we take from all this, of all these two great initiates, that are both Wicca and what is the masonería. Y para ahondar en este tema, para mí es un placer presentarles a mi querido hermano Otli Gracia Nahon, que está aquí el día de hoy con nosotros, también para compartir de este espacio. Y bueno, te puedo platicar de él brevemente, te digo breve porque bueno, toda su experiencia de 20 años dentro del esoterismo, dentro de su estudio, pues bueno, habla mucho de lo que él es. Pero más de que yo hable de él, me gustaría que él nos compartiera, pues de su sabiduría, en cuanto a esta parte de la masonería y de Wicca. Y bueno, para eso les damos la gran bienvenida a él, a este programa, a su espacio. Y bueno, pues sé bienvenido querido hermano a este espacio del despertar de la diosa. Muchas gracias, muchísimas gracias César por la oportunidad de compartir, por la oportunidad, pues de tratar estos temas, como bien mencionas, son controversiales. Y el motivo principal de la controversia es que no es un tema de uso común. Al hablar de masonería, muchas ideas vienen a nuestra mente, conceptos, situaciones, referencias, búsquedas en internet, panfletos, magazines. Y bueno, encontramos una discrepancia tremenda. Antes de continuar, bueno, tendríamos que definir términos. ¿Qué es la masonería? Bueno, se han escrito tratados al respecto, enciclopedias. Podríamos considerar que cada autor, cada persona sería libre de valorarla. Yo podría compartirles a ustedes, compañeros, amigos, hermanos, que la masonería es una forma de vida, es una filosofía, es una escuela, es una forma en la que el ser humano puede irse autoconociéndose. Es un camino auténtico de sabiduría. Podemos rastrearla en los anales del tiempo. El antecedente moderno inmediato lo tenemos en 1717 en Inglaterra, cuando, pues, tres logias pactan o acuerdan fusionarse y de alguna forma autorreconocerse. Y es donde parte la gran logia de Inglaterra. Y a partir de ese momento nace lo que hablaríamos de la parte moderna de la masonería, la masonería, pues, contemporánea. Porque el simple hecho de que hayan existido logias antes de esa fecha de 1717, pues, nos habla de una mayor antigüedad. Y podríamos irla rastreando, pues, desde los gremios de constructores de la Edad Media, podríamos irla, de alguna manera, pues, rastreando incluso hasta el colegio de constructores romanos. En aquella época, bueno, el legionario, el militar, iba conquistando terrenos, lugares para su emperador. Pero inmediatamente atrás venía el equipo de constructores que generaban los caminos, generaban, de alguna manera, la estructura, pues, para poder unir el vasto imperio. Obviamente, en esos tiempos no había una comunicación, pues, fluida. Entonces, se delegaba la posibilidad de que tres, pues, maestros pudieran estar en común acuerdo para tomar una decisión, para poder, en un momento dado, pues, llevar a cabo una obra. Entonces, desde ese punto se abre que tres hacen un colegio. Y es el punto de partida de que las intenciones se iban a hacer siempre de manera tripartitas. Habiendo voluntad de tres, se tomaba una decisión para la construcción. Entonces, es conocido aquel dicho que todos los caminos conducen a Roma. ¿Por qué? Bueno, pues, el legionario abría con la punta de la espada, pero el constructor era el que unía auténticamente el camino. Bien, podríamos ir arrastreando, pero, bueno, este es el punto de vista material. También la mazonería nos da un aporte de una búsqueda espiritual. Es un camino en el que cada persona, cada interesado, puede buscar su propia superación a través de un concepto muy sencillo. Se habla que la mazonería tiene un lenguaje común que, pues, nos hermana a todos los practicantes. Este lenguaje es el denominado simbolismo. A la verdad, el simbolismo es un concepto extremadamente amplio. Tan amplio que, bueno, lo podríamos ver en todo. En un billete de dólar, en el ángel de la independencia, en una construcción medieval. Están ahí, a base de dibujos, a base de figuras geométricas, a base de números. Pero la interpretación que cada quien le dé va a llevar tres aportes al menos. El concepto literal lo que es, un concepto de aspecto moral que nos va a dar una enseñanza de conducta hacia nuestra sociedad, propiamente nuestra semejante. Pero el tercero, más importante, es donde entramos auténticamente al camino esotérico. Y aquí podemos mezclar el misticismo, el ocultismo y una serie de corrientes con los cuales, bueno, pues, está empatado al tema que nos toca en esta oportunidad, que es exactamente Wicca, y de la que, bueno, creo que tú podrías darnos muchísima más luz al respecto. Perfecto. Bueno, creo que podemos mencionar que me gustaría que también entráramos como un poquito más en esta parte de los símbolos, y de la parte de las tradiciones dentro de Wicca. Porque, bueno, como sabemos nosotros, dentro de Wicca hay varias ramas, hay varias tradiciones dentro de la propia Wicca, y de ahí podemos empezar a definir en qué momento podemos empezar a crear un vínculo en cuanto a la parte de Wicca y masonería. Porque, bueno, podemos hablar de que en Wicca hay dos corrientes dentro de Wicca. La corriente que nos habla de una Wicca tradicional, de esta cuestión familiar, y específicamente en la parte inglesa, y para eso, pues, nos remontamos a Civil League. Y, bueno, en este tratado de Civil League, que es el arte completo de la brujería, podemos ver cómo ella nos habla de que siempre ella fue una practicante de la vieja religión. Esto que tiene que ver con la vieja religión tiene que ver con Wicca, que también es llamada la vieja religión. Y Civil League plantea que, obviamente, lo que ella practica es Wicca celta, de esta tradición celta, de las islas británicas. Y, por otro lado, está la parte de Gerald Garner, donde Gerald Garner nos habla de una cuestión, de una Wicca, ya muy hecha a sus usos y costumbres de él. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que podemos partir de estas dos ramas, para empezar a ver y a profundizar qué es lo que podemos tener en común entre la masonería y entre esta parte de Wicca. Y también podemos hablar un poco de los orígenes, de dónde vienen estas dos escuelas. Porque, bueno, tú nos mencionas que, bueno, la parte de la masonería podemos ver que se pierde en los tiempos, ¿sí?, de dónde surge. Y en un segundo momento, también podemos ver que en Wicca pues sucede un fenómeno igual, se pierde en los tiempos. Este no es el programa como para debatir si Wicca es contemporánea o es muy moderna o es antiquísima. Creo que lo importante es el poder que hay en la cuestión espiritual y mágica. Y de ahí me gustaría que me comentaras y que nos pudieras dar luz al respecto a nuestro auditorio para ti, ¿cuáles son las bases que podemos ver que se parecen dentro de... o dónde podemos crear esta vinculación de compenetración entre lo que es la masonería y Wicca? Muy bien, partimos de un concepto. Ambos son admiradores de la naturaleza. Wicca como tal, pues se considera una religión de índole pagana entendiendo por paganismo lo que es del medio rural, lo que es del campo. Al hablar de esto, bueno, hay la contraposición de las religiones que eran urbanas las que obviamente se practicaban dentro de la ciudad y que trataron de desplazar las viejas tradiciones rurales. ¿A qué me refiero con tradición rural? Pues a un calendario cíclico de la naturaleza, los movimientos solares, los movimientos lunares, las crecidas de ríos, todo de alguna manera una amalgama de aspectos que iban de la mano con el cultivo con lo que las personas, en un momento dado, pues obtenían sus recursos, sus alimentos, la cría de sus animales. Este conjunto, propiamente dicho, bueno, da pie en distintas partes del mundo, en particular en el mundo celta, pues a una auténtica religión, que es lo que de alguna forma, bueno, es lo que denominamos la vieja religión, la vieja tradición wicca, en la que se puede, pues, rastrear, en la que podemos encontrar estas similitudes, ya que la masonería, pues, también se habla que es una fiel admiradora de los misterios de la naturaleza. Al hablar del simbolismo, el mayor ámbito de símbolos lo encontramos en la misma naturaleza, lo encontramos justamente en la adoración hacia el sol, hacia la luna, hacia los cambios de la madre naturaleza. Entonces podríamos ver que el primer punto de convergencia que podríamos encontrar es, pues, el aspecto pagano, el aspecto de la naturaleza misma, el festejo de solsticios, el festejo de quinopsios, los cambios estacionales, es algo que ambas corrientes, pues, trabajan. También es importante retomar algo, la masonería como tal no es una religión, en ella tienen cabida, pues, todo tipo de ideas, no es exclusiva de una corriente cristiana, una corriente hebraica, musulmana, no. En una logia perfectamente pueden convivir cristianos de todo tipo de denominaciones, musulmanes, hebreos, shintoístas, taoístas, librepensadores, religiones paganas, wiccas, etc. Entonces, ahí sería tal vez un punto de divergencia, pero, si hablamos más hacia la convergencia, pues, nos vemos que ambas respetan la cuestión de la naturaleza, tienen un trabajo especialmente enfocado hacia esta situación, que, bueno, yo creo que, regresando del corte, pues, podríamos ahondar un poquito más en estos conceptos, ver qué es y qué no es cada una de ellas y encontrar los puntos en que podemos llegar a converger. Ok, pues, bueno, estamos para irnos a un corte y regresamos aquí al despertar de la diosa.